En enero, venite a Corrientes, venite a celebrar con nosotros la Fiesta Nacional del Chamamé. Sentí por vos mismo por qué esta fiesta tiene tanta personalidad. Del 13 al 22 de enero del 2012, vení a festejar con los saloncitos y a celebrar la vigésima segunda Fiesta Nacional del Chamamé y octava de Mercosur. Vení a escucharte algo como esto, por ejemplo. La fiesta de todos los chamamaceros. Tu fiesta, nuestra Fiesta Nacional del Chamamé. Te esperamos. ¡Ay, te veo!